Buenos días amigos, aquí estamos, una mañana nueva en el aviario. Ahora vamos a cambiar las pistas rápidamente. Lo que tienen ahí es desecho. Las pistas y ponerle pura verdura ahí. Déjame ver qué verdura le pongo. Probablemente le voy a poner brócoli. Vamos a barrer un puntito aquí. Déjame traer un recipiente para sacar. Acá los comederos de la pasta. Y ahora en dos ríos ya no se van a usar. Lo que está en sucio, bueno, que es la balda. Vamos a abrir. Vamos a ver que está en líquido. No, no, no se escucha. No. No, no se escucha. No, no se escucha. Es que la balda. Este es uno para escuchar. Me barba el fondo. Ayer cuando se comieron la pasta, me cayeron una de las pistas. Ayer por la tarde yo no le puse vegetales. Esto es lo mejor que pueden comer los canarios, la mezcla de las pistas. Si es mezcla, es mezcla. Hay quien le pone las pistas y una semilla. Es una mezcla saludable. Es una mezcla de las pistas. Es una mezcla de las pistas. Llevaro el timadero a San Pongo. No me quedo nada. Es una mezcla de las pistas. Es una mezcla. Esa es la cosa. Vamos a arpellenar. Los animales para uno tenerlo bien tienen que tener su comida. No puede estar escatimando comida para tener un animalito. Ellos son domésticos pero hay que tener su comida ahí. a todas y recordarlos. Tienen que con algunas cosas120. que vamos a cantar bonito pero tienen que estar con mi comida esperamos que llegue la época del canto para tenerlo bien saludable bien alimentado esta semana tenemos una reunión del club les voy a poner ahí dos o tres videos de la reunión del club y así conocen el mundo de los muchachos que están en el club y 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 se presenta un trabajo y ya no se queda esto para tarde ya ellos tienen suave, no son triste vamos a hacerlo temprano un bebedero con una caquita parece que el pájaro se paró por aquí sin darse cuenta la caja cayó ahí si esto no se cambia de año se enferma el pájaro porque el agua se contamina el problema es que a veces tú ves el agua transparente así de lejos tú ves el agua y tú dices está bien pero cuando lo mira bien puede tener adentro algo y en esa agua transparente ya de un día para otro se va criando la bacteria a ver que el pajarito toma agua en el bebedero a veces deja la partícula de comida y eso es un caldo para empezar a cultivar bacterias ahí con la zona a ver si yo entro aquí lo veo muy sucio un comedero algo que le ha caído mucha comida y por la tarde se lo pongo a cambiar para que no pase toda la noche así bueno hablamos ahorita amigos para que no se haga muy largo un video pasen buenas tardes pasen buenas tardes buenos días compartan los videos siempre denme el like ahí hablamos más tarde bien